Una flotilla de no menos de 900 vehículos para fortalecer su trabajo, recibió hoy el Sistema Nacional de Extensión Rural de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, gracias a la donación económica de la Unión Europea. El aporte destinado al trabajo de campo consiste en 900 pick-ups, 11 camiones de carga y 800 motocicletas, todo terreno. La verdad es que estamos muy agradecidos, esto ha sido un aporte para el programa de agricultura familiar por parte de la Unión Europea, donde nos entregan 11 camiones, como pueden ver camiones de alto tonelaje que serán de mucha utilidad, al igual que 90 pick-ups de doble cabina y 4x4, nos están apoyando también con el equipamiento de 340 oficinas de extensión rural en todo el país, con computadoras, escritorios, todo lo que se necesite para tener dignamente a nuestros extensionistas, también la compra de 800 motocicletas para darnos a nuestros extensionistas, nos han dado todo el acompañamiento para poder también dejar 340 extensionistas con plaza 011, eso quiere decir que van a ser extensionistas que tienen una plaza fija en el Ministerio y que todas las planificaciones, las ideas que nosotros estamos teniendo, pues se van a poder seguir llevando, no obstante que haya un cambio de gobierno, ya hay un lineamiento para seguir respecto a lo que es la ley de alimentación escolar que el Ministerio de Agricultura, pues tiene la gran oportunidad de poder distribuir a todas las asociaciones de padres de familia alimentos que serán producidos por nuestros agricultores de agricultura familiar.